Muy buenas tardes amigos, ¿sabía usted que Daniel Novoa no tiene claro qué es lo que va a hacer en el Ecuador con el tema de seguridad, ni su binomio? Se han enfocado más en temas de privatización, de que los ricos paguen menos impuestos y que este a su vez sea cubierto por los trabajadores, que paguen más. De entradita me gustaría que le des un like a este video, se suscriba y también le des un mensaje de lo que usted piensa al señor Novoa. Escuchemos, ¿qué fue lo que dijo el señor Novoa hace pocos minutos? ¿Cuál es el plan de seguridad del candidato Daniel Novoa? 90 días, una consulta popular en cual trate temas de seguridad, trate temas del rol de las Fuerzas Armadas contra el narcoterrorismo. Una consulta popular para que los militares salgan a las calles, lo mismo que hizo Lazo, pero ni para eso se ponen de acuerdo entre ellos. Esas cosas no pueden estar en una consulta popular. ¿Cómo tú pretendes traer los militares a la calle? ¿A qué? ¿A qué? Es la vicepresidenta de Novoa, Verónica Va, el binomio que con Daniel Novoa no sabe qué hacer con la seguridad. 90 días, una consulta popular en cual trate temas de seguridad, trate temas del rol de las Fuerzas Armadas contra el narcoterrorismo. Decirme en una consulta popular, ¿sí o no queremos traer a los militares a la calle? ¿Qué resuelve la vida de los ecuatorianos? Ninguna. En las redes sociales se está haciendo viral un video acerca de la familia Novoa que cada ecuatoriano debería escuchar para recordar, o en caso de que esto no sea así, para que sepa cómo realmente ha manejado las empresas el grupo Novoa. Escuchemos. Los Novoa jamás han tenido terrenos acá. La gente de vida es fácil, pero no olvidemos lo que pasó hace nueve años. Me llamo Manuel Alfredo Tomalá Vera y en el 98-99 ejercí el cargo de presidente de la comunidad. Bueno, en Gababos es un pueblo ancestral que nos creamos de hace algunos años acá, y nosotros, esta tierra, por derecho, herencia y justicia, nos pertenecen. En nueve años hubo un enfrentamiento con el grupo Novoa, donde prácticamente a nuestra propia gente de nuestra comunidad nos trataron como invasores, y en cuanto a los invasores fueron ellos. Esta es una lucha contra el poder, contra un monstruo que quiere llegar a lo más alto, que quiere con su poder conseguir lo que no le pertenece y lo que no es de él. Que esta tierra es nuestra, esta tierra prácticamente habitada por nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, imagínate, y perder por él, por un grupo político que quiere una ambición de tierra. Lo que pasa es que ellos con su poder económico, ellos quieren arrasar hasta los puertos que están aquí, que es el pan de cada día de este pueblo de Engabajo. Y si acaso ellos llegando al poder con más razón, si así nomás, que ellos no tienen el poder, no quieren desanudar. Miren, 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 ¡corro que no les escribó, bájalo! ¡No se puede dejar! ¡No, no! ¡Viene al Bernaboa, atacado de sí a la iglesia de la mañana! ¡Estamos defiendo nuestro territorio! Atrapamos en nuestro propio territorio, pero nos desalojaron de ahí mismo. Entraron estos delincuentes enviados por el Grupo Novoa, con machetes, con pitolas. Yo estuve preso en el 2015 por defender a mi comuna en Gabajo. Pero ¿quién está detrás de esto? El grupo del tráfico de tierra es la doctora Anabel Asín, quien es representante legal del Grupo Novoa. Saquen sus conclusiones en este tráfico de tierra. Realmente nos sentimos indignados. ¿Por qué? Porque son 34 años que ya se vive aquí, en zozobra, porque el Grupo Novoa quiere invadir nuestra tierra. La tierra es nuestra. Por mí, este trabajo que tenemos es el sustento diario. ¿Qué les importa? Pues ya está encima de la plata. ¡No hay en Gabajo! ¡Nuestra tierra ni nadie la saca! Y un dato muy tenebroso. El tío de Fernando Villavicencio asegura que la propia hija de este habría botado el teléfono al río. Y por ende, no se sabría nunca qué había en el celular de Villavicencio. Escuchemos. Amanda, nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando. Y tú declaraste en la fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será? ¿Por qué lo hiciste? Y no podía faltar, como para cerrar este video, Carlos Vera, queriendo saber cuál va ganando en esta segunda vuelta electoral. ¿Los números dan o no dan para que el candidato preferido de el señor Vera gane? O sea, Novoa. Escuchemos. ¿Cuánto significan estas diferencias numéricas en votos? No se puede saber porque no sabemos hasta dónde hay que hacer la corrección. Ya. Pero, ¿cuánto representan teóricamente esto en votos? Un millón. ¿Un millón? Sí. Un millón. Y la siguiente. ¿Eso puede cambiar el resultado de lo producido hasta ahora? En términos generales, sí. Pero nosotros no hemos hecho ese análisis. Por lo que va a decir, ¿por qué? El CNE nos disparaba cada cinco minutos con un millón doscientas líneas de datos. Cada cinco minutos nos disparaba un millón doscientas mil líneas de datos que no tenemos que bajar con nuestros sistemas y analizarlo. Entonces, tampoco podíamos nosotros analizar todo. No hemos hecho ese análisis porque en este momento para nosotros no es vinculante dentro de nuestras actividades. Para nosotros demostrar que se cambiaron la cantidad de sufragantes y, por tanto, los votos. Ese es nuestro problema en este momento. ¿Cuál es la gravedad de esto si, según el número de actas obtenidas con diferencias numéricas, esto no es masivo, esto no es sistemático? Eso ha ocurrido siempre. Yo lo denuncié antes de las elecciones en algún programa con usted y le decía que no está subiendo el acta. Y ahora, como concesión, el CNE la publicó en la pared de la Junta de la Seguridad. El acta de sufragantes, correcto. O sea, eso está más claro que el agua. Ha ocurrido siempre, pero no ha sido causa para que alguna organización o partido reclame que le hiciera un fraude. Inclusive el caso que tanto recuerdo de Susana González, que llegó a reunir un número inédito de actas con irregularidades, no recuerdo la calificación, de las nueve mil y pico de Guayas tenía cuatro mil y pico. Y si en todos los casos ella tenía razón en aquello, eso no bastaba para revertir el resultado. Por eso fue que el PSC no le dio salida a su reclamo. Reconociendo que lo que les expuso Susana González era cierto, oficialmente el partido no reclamó y ella, la perjudicada, no reclamó. Entonces, esto es grave, más allá de lo que significa. Esto ha sido un repaso informativo no más de las últimas noticias. Nos vemos en un siguiente video, los espero. Suscríbase y active la campana de notificaciones. También síganme en la página de Facebook. Gracias. 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 Gracias.